aquí vamos a hacer una maqueta de los medios de transporte es una maqueta sumamente sencilla en especial para los chicos que en la escuela les dejan este tipo de maquetas y no tienen la idea de cómo hacerlo es muy fácil vamos a hacer impresiones buscando las figuras en este caso los medios de transporte que se quieren representar los vamos a pegar en unicel y se van a colocar ya en 3d sobre la maqueta vamos a colocar un poco de gel para cabello vamos a simular el agua va a haber una parte de prado va a haber una carretera y una parte de tierra para poder colocar ahí nuestros medios de transporte vamos a colocar de esta manera el gel con una bate lenguas y lo vamos a extender ok una vez que ya tenemos el gel puesto aquí podemos apreciar tiene una apariencia de agua para que es una maqueta sencilla pero para que se ve bien aquí vemos nuestros nuestras impresiones que vamos a recortar si no tienen una cortadera de unicel se puede hacer con un cúter delgadito que tenga buen filo aquí vamos a representar algo del ferrocarril el metro vamos a representar este transporte de dos ruedas bicicletas y helicópteros y vamos a poner unos barcos en nuestro mar o nuestro lago ustedes pueden colocar de la forma que más les guste sus medios de transporte ustedes pueden elegir el paisaje con montañas pueden elegir un mar un lago o un bosque lo que más les guste a ustedes si ustedes pueden comprar carritos ya de los que venden pues sería mejor pero si quieren ahorrarse pueden usar impresiones pueden ir un internet o en casa e imprimirlos a su gusto y de esta forma obtienen su material a muy buen costo como pueden observar los plitos de brochetas se han utilizado para poner los transportes aéreos para darle la altura y pues ha sido una idea más para compartir con ustedes y pues nos vemos en un próximo vídeo un gusto saludarlos hasta pronto